mi estómago nunca dejó de hacer ruido hola 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 bienvenidos mis girasoles a un video más el día de hoy les voy a leer un libro pero antes de comenzar les recuerdo que tengo otro canal en patreon en la descripción está el enlace allá hay videos diferentes a los de youtube sin anuncios y hay otro paquete con los mismos de youtube sin anuncios y les recuerdo que pueden apoyarme con su like, comentario, suscribiéndose y picándole al corazón de super gracias bueno este es el libro se llama objetivo felicidad la autora es Gretchen Rubin me encanta la portada este libro lo compré hace como 11 años cuando vivía en Monterrey creo que fue la etapa en la que estaba en los ensayos para la obra teatro con Fabián Chávez ya les hice el storytime de esa experiencia ahora si no me importa ya les voy a decir el nombre es el storytime de un famoso como se llama un famoso me tiró la onda algo así bueno pues era Fabián y en ese tiempo yo quería tener muchos libros un libro un librero lleno pero no tenía el dinero para comprar tantos y bueno ese día pude ir a la librería y me compré este no tenía ninguno en mente sino que fui me puse a ver y este me llamó la atención porque siempre me he preocupado mucho por mi salud emocional ya saben que he tenido depresión y pues simplemente al ver la palabra felicidad yo dije oh my god quiero saber quiero saber cuál es el secreto de la felicidad tal vez este libro me ayude y lo leí y no me gustó tanto años después lo volví a leer y ya me gustó más bueno obviamente no lo voy a leer completo porque nunca acabaría o sea necesitaría hacer muchos videos entonces solo es un resumen hay páginas que yo subrayé ven y eso es lo que les voy a leer atrás dice cierta tarde lluviosa Gretchen Rubin tuvo la idea de revisar todos los elementos de su vida en principio bastante satisfactoria y averiguar qué tenía que hacer para ser más feliz decidida a cambiar todas aquellas cosas que no cambian por sí solas emprendió un nuevo proyecto con un objetivo claro ser más feliz para ello decidió concentrarse a lo largo de un año en estudiar la felicidad y en poner en práctica actos concretos que incrementaran sus niveles de dicha a través de propósitos tan sencillos como reír en voz alta o estimular la mente emprendiendo una nueva actividad dedicaría cada mes a una de las esferas que según los expertos definen la felicidad trabajo matrimonio dinero ocio y espiritualidad oh my god bueno yo tengo trabajo el dinero pues no me falta ocio tengo espiritualidad solo me falta el matrimonio el resultado fue un blog tremendamente popular en todo el mundo y este apasionante testimonio repleto de estrategias irresistibles decálogos de esos que te anotas en la puerta de la nevera y reflexiones tan acertadas que los lectores correrán a emprender su propio proyecto de felicidad mucho antes de llegar a la última página bueno pues tomen nota que debemos de hacer para ser más felices nota dirigida al lector un proyecto de felicidad es una propuesta para cambiar tu vida en primer lugar está la etapa preparatoria en la que reconoces que es lo que te alegra satisface y estimula y también que es lo que te hace sentir culpable enojado aburrido o lleno de culpabilidad después identificas las acciones concretas que te harán más feliz y tomas una serie de decisiones y en último lugar te dedicas a la parte más interesante mantener tus decisiones o sea es como cuando haces la lista de propósitos para el año nuevo pero ya para marzo ya se te olvidó ya desististe ya no lo haces o sea hay que mantener las decisiones si te propusiste ir al gimnasio mantener ese es el chiste este libro es la historia de mi proyecto de felicidad lo que he probado y aprendido tu proyecto será distinto del mío porque a todos nos hacen felices diferentes cosas hay gente que le hace feliz viajar a mí no me hace feliz viajar a mí me hace feliz atascarme de cosas dulces y hay gente que ni siquiera le gusta lo dulce o sea a mí me hace feliz comprar un pastel y tengo amigos que no les gusta el pastel pero serán muy pocas las personas que no se benefician de él un día de abril una mañana como cualquier otra me di cuenta de me di cuenta de pronto de algo podía acabar desperdiciando mi vida mientras iba en el autobús urbano mirando por la ventanilla golpeada por la lluvia vi que los años iban pasando me pasa lo mismo ¿qué es lo que quiero de la vida? me pregunté bueno quiero ser feliz todos queremos ser felices todo lo que hacemos es porque queremos ser felices pero nunca había pensado en lo que me hace feliz o en cómo serlo más pero aunque a veces me sienta insatisfecha como si me faltara algo nunca me olvido de lo afortunada que soy pues yo creo que a todos nos pasa o sea yo siento me siento así pero sé que soy afortunada porque tengo salud porque tengo una casa porque tengo comida porque tengo muchas bendiciones una lista grande de bendiciones pero aún así nosotros los humanos siempre nos falta algo tenía todo cuanto podía desear y sin embargo no lo valoraba empantanada en quejas tontas y en crisis pasajeras cansada de luchar contra mi propia naturaleza muchas veces no valoraba la vida maravillosa que tenía no quería seguir sin apreciar estos días de mi vida las palabras de la escritora Colette me habían estado obsesionando durante años que vida tan maravillosa tuve ojalá me hubiera dado cuenta antes oh my god no nos vaya a pasar eso no vayamos a decir eso a los 80 años como podía aprender a sentirme agradecida por mi vida cotidiana como podía ser mejor esposa madre escritora y amiga como podía olvidarme de las pequeñeces que me irritaban a diario para adquirir una perspectiva más amplia y trascendente necesitaba encontrar la forma de vivir el momento tenía que ver con otros ojos mi vida cotidiana mi vida no iba a cambiar a no ser que la cambiara si depende de ti todos somos raros por eso el proyecto de felicidad es distinto para cada persona se dice que enseñamos aquello que necesitamos aprender al adoptar el papel de maestra de la felicidad aunque solo fuera para mi misma estaba intentando encontrar el método para superar mis defectos y limitaciones así es yo cuando pongo una frase de superación una frase motivacional en instagram es para ustedes pero también es para mi porque al enseñarle a alguien algo lo aprendes tú lo refuerzas tú quería tomarme menos en serio y a la vez más a pecho quería aprovechar el tiempo y también divagar divertirme y leer cuando se me antojara quería zafarme de la envidia y la ansiedad que me causaba el futuro conservando al mismo tiempo mi energía y ambición quería perfeccionar mi carácter se le cayeron las hojas la amistad es uno de los secretos para ser feliz y no cabía duda de que yo quería fortalecer mis amistades y como yo no cultivo amistades o sea no tengo amigos por eso me o sea me hace falta eso saben interactuar socializar reír con amigos bromear divertirme salir distraerme estoy como ermitaña y bueno tengo que esforzarme y bueno está diciendo que para otras personas la felicidad sería empezar ir al gimnasio bueno yo hago eso desde siempre así que eso no me falta dejar de fumar mejorar su vida sexual aprender a nadar pero para mi eso esto no era lo más importante yo tenía mis propias prioridades en mis investigaciones había descubierto que los vínculos sociales eran el elemento más importante para ser feliz por eso yo deseo tanto un novio porque quiero un novio para que me ayude a socializar y ustedes van a decir no necesitas un novio pues no o sea yo en el pasado ya he tenido amistades y he socializado sin el novio pero o sea si me entienden no o sea esa es mi necesidad yo quiero tener nuevos amigos como que yo quiero que mi novio me presente a sus amistades y me lleve a sus y a su con su familia y quiero tener una familia como que sus papás sean mis papás y me adopten o algo así aquí dice si no sabes que hacer limpia la casa muchas veces decimos ay estoy aburrido pues ay hay mucho que hacer como dicen las mamás lo que es divertido para los demás puede que no lo sea para ti y viceversa uy yo nunca por eso no tengo amigos porque lo que les divierte a los demás a mi no no me divierte el alcohol no me divierte en los antros no me divierte en los bares ni el cine dice aquí las personas felices son más productivas es verdad yo tenía varios días sin grabar porque estaba triste y cuando ando feliz pues ando bien activa hasta me dan ganas de hacer que hacer en la casa y limpiar más agradables si yo cuando estoy feliz ando muy amable con mi papá así como que y cuando estoy deprimida estoy así con la cara amargada y no quiero hablar con nadie que nadie me hable más sanas oh my god pues sí el sistema el sistema inmunológico se debilita cuando estás triste deprimido sabía sabía sin duda que me resultaba más fácil ser una buena persona cuando era feliz era más paciente más tolerante más alegre y más generosa trabajar en mi felicidad no sólo me permitiría ser más feliz sino que las personas de mi alrededor también lo fueran porque si tú eres feliz por ejemplo cuando yo ando ahí que mi crush o sea como que estoy feliz estoy amable con mi papá mi papá se beneficia de eso y pues los que las que tienen hijos cuando la mamá anda amargada los hijos la llevan ya lo viví yo en cambio qué bonito ha de ser una mamá que está de buen humor y bueno ahora sí comienza el capítulo 1 dice enero como que puso propósitos para cada mes se llama un montón de energía y se trata de la vitalidad entonces ella puso acuéstate más temprano haz más ejercicio eso es lo único que hago bien tira algo renuévate orgánízate o sea a mí me encanta ay no que hay acumuladores bueno a mí al revés me encanta tirar cosas no me gusta tener amontonamiento ocúpate de una tarea pesada actúa con más energía y luego pues viene lo de comer saludable dice en lo de acuéstate más temprano una mala noche es uno de los dos primeros factores que nos hacen estar bajos de ánimo a diario uy sí de hecho dicen que a las mujeres les afecta más que a los hombres el no dormir bien si quieres tener una esposa amable con demasiada frecuencia me quedaba hasta altas horas de la noche leyendo contestando correos electrónicos mirando la tele o haciendo cualquier cosa menos irme a la cama soy esa con esto me identifico bastante porque dice porque me parece más agotador acostarme que seguir levantada no tiene sentido o sea estás cansada y no te acuestas supongo que es por la costumbre además antes de irme a la cama tenía que sacarme los pupilentes cepillarme los dientes y lavarme la cara eso me pasa a mí hay veces que estoy demasiado cansada ya no aguanto quiero dormir pero no me he desmaquillado o no me he bañado no me he lavado los dientes entonces no me puedo dormir hasta que haga eso pero no lo hago porque tengo sueño y estoy cansada entonces una cosa te lleva a la otra es un círculo o sea no me duermo porque no he hecho esto no he hecho esto porque tengo sueño no me duermo o sea sí entonces ella dice dos de mis estrategias más útiles para dormir son de mi propia cosecha la primera es prepararme con mucha antelación para acostarme o sea en lugar de esperar a estarme cayendo de sueño y digo oh tengo que ir al baño a desmaquillarme a lavarme los dientes ya no puedo pues mejor hacerlo temprano cuando todavía estoy bien para que cuando me des sueño me pueda acostar y no estar ahí aguantando dice que si te duermes temprano es mucho más agradable despertarte tú solo que hacerlo de un sobresalto al oír la alarma es más bonito cuando te despiertas solito así que ya dormiste suficiente y bueno acá dice que las personas que hacen ejercicio están más sanos pues ya lo sabemos eso ¿verdad? ya lo sabemos todos mis girasoles quiero seguir leyendo pero ya está muy largo el video si quieren que haga parte 2 de este libro díganme o alguno de los que les he leído antes en las listas de reproducción están los libros que he leído y pues vamos a los saluditos saludos para Josué Campos Josué Campos Josué Campos Josué Campos 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 para Kylie 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 para Stefani Bell para Javier More Javier Moreno Javier Moreno Susana Quinteros Susana Quintero Susana Quintero Susana Y muchas gracias A ByronFF Que le pico al corazón Corazón, corazón, corazón Te super gracias guapito Te mando muchos besos Dios te bendiga y te multiplique Tu aportación Que me diste Te quiero, los quiero a todos Y los veo muy pronto Adiós